Alana Yiteras admitió estar enojada por las actitudes que ha tomado Judy Carrera en los últimos días. Durante su estancia en la nueva temporada de la casa de los famosos Telemundo, Alana Yiteras ha declarado en diversas ocasiones que se siente una intensa atracción por Judy Carrera. No obstante, el público ha notado que el modelo no tiene interés por la influencia por su edad, pero sí suele darle entrada para que continúe en la Alianza Fuagua, Cuartos Fuego y Agua, y le siga cocinando. Si bien varios integrantes le han advertido al exparticipante de Masterchef Junior que Gatti solo la utiliza, tal parece que el amor es más fuerte y Alana cayó en un reto que consistía en besar a su crush, una vez que el público votara por ellos para no salir del reality. Aunque Carrera no quiso cumplir con el pacto en su momento, el pasado miércoles se proyectó el enamoramiento de Yiteras y el rechazo de Gatti en la Noche de Cine. Su historia fue titulada como Jamás Besada. Al ver que la joven estaba muy apenada ante esto, él se levantó de su lugar y le dio un apasionado beso. Pese a que este acto emocionó a varios fanáticos del show, todo indica que Alana está cansada de ciertas actitudes que ha tenido Gatti en los últimos días. ¿Será que el amor terminó? Alana se queja de Gatti. Durante una conversación con Aleska Genesis y la melaza, Alana Yiteras manifestó estar cansada de que Yuri Carrera se queje de que nadie lo defiende, a pesar de que siempre suele estar de su lado cuando otros integrantes lo tachan de manipulador. Hace días me acabo de pelear con todos en la mesa para defenderlo a él. Hace dos días, cambié todo mi discurso de posicionamiento para defenderlo a él. Dicen que me utiliza y es un mal estratega. Tampoco se puede enojar por eso. Yo sí estoy enojada. Ya, Alana Yiteras. De acuerdo con la joven, Carrera llegó a decir que Fuagua es un equipo débil que no es capaz de proteger a sus integrantes. Más estaríamos enojados nosotros por los comentarios que ha hecho, señaló. En respuesta, la melaza le aconsejó a la influencer que, en su momento, platicara con Gatti y le expresara todo lo que siente. Hasta el momento, Alana no ha mostrado intenciones de aclarar las cosas con Carrera. En tanto que el modelo tampoco ha vuelto a mencionar nada sobre sus compañeros de alianza.